La gente le había reclamado, la gente le había pedido que hiciera algo más. Mejoró la temporada. Pero que fue mejorando, por temporada me refiero, el año completo. Es que metía un puro gol de penalti. Sí, penales, le decían, famoso penales. Sergio Penales. Digo, aunque meta de penalti los goles, mientras los meta, no tiene nada de malo. Me parece que sí fue mejorando, que se convirtió en el jugador que la gente en Monterrey quiere que sea para sus rayados. Y creo que aquí este es un golpe de autoridad interesante el que da el equipo del Tano, porque lo hace de visitante ante su orchirrival, lo hace ganando bien en un buen partido, lo hace creando sus oportunidades. Tampoco fue como que Tigres de repente cometió los errores y valió tu gorro todo. Como están las cosas ahorita, como están, no digo que si vaya a quedar, estaría América en contra de Chivas. De Chivas, sí, sí. Porque ya se va a Pumas. Y Tigres, perdón, y Rayados en contra de Cruz Azul. De Cruz Azul. Así quedaría como están ahorita. Que también volvemos a lo mismo, ¿no? Nada más. Semifinales donde es muy difícil predecir qué pueda pasar en las semifinales. Aunque tendrías al claro uno y dos como los favoritos. Mientras sigan ellos en la pelea, van a seguir siendo los favoritos. 90 minutos más lo que agrae el árbitro, pasan mil cosas. Vamos a ver declaraciones del Tano y de Sibol. Dicen 90 minutos, pero son cinco del primer tiempo y los otros...